No moro, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te he visto en esos ojos, lágrimas negras de amor Lágrimas de grandes espejos, que reflejan mi dolor, que digo yo Despejar, si yo no quiero sufrir, no moro, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Subtitulado por Jnkoil